Esta noche hemos realizado una primera presentación del Grupo de Música, el cual es fruto de un proyecto que impulsa la Escuela de Artes y Oficios a través del GAD Municipal, que se llama Fomento a la Música, al Talento, al Folclor Andino, lo que es, se desarrolla el Grupo de Música y el Grupo de Danza. Hemos hecho una presentación previa solamente con los papitos del Grupo de Danza, con los papitos del Grupo de Música, para ya realizar una presentación oficial hacia toda la población gironense. Este es un proyecto impulsado por el GAD Municipal y lo habíamos venido trabajando desde meses anteriores. Hoy se da la oportunidad y estamos presentando la primera parte de este proyecto, presentándoles a los jóvenes, a los padres de familia, en fin, para que disfruten un momento o menos esta noche. Y bueno, desde aquí en adelante, ojalá, la oportunidad de seguir proyectando a los chicos en otros eventos. Estamos haciendo música con los chicos, con los niños, con los jóvenes de aquí del Cantón, e impulsando el talento de ellos, ¿no? Se trata de, gracias al apoyo de la Municipalidad, enfocarnos en potencializar ese talento que los niños tienen, básicamente. Bueno, hemos tenido una base, la cual se ha venido trabajando una etapa anterior, de meses pasados, entonces nos han sugerido algunos niños, algunos jóvenes que ya tocaban algunos instrumentos. Más lo que hemos podido escuchar, hemos tenido la suerte de visitar colegios, escuelas también, en tiempos pasados, y bueno, gracias a eso, hemos creído conveniente que este es el grupo que debe estar. Yo creo que sí, siempre será importante la música, el arte como un alimento espiritual para los chicos, y creo que nos desarrolla muchos valores, disciplina, nos forja el carácter, y sobre todo, nos da esa identidad que necesitamos los, como ecuatorianos, ¿no? Estamos tocando, por ejemplo, San Juanitos, después vamos a ver más ritmos, y también música de nuestra Latinoamérica, que es lo que realmente queremos impulsar, acercar a los jóvenes. Bueno, yo era desde pequeño, incluso era cantante, después ya cuando cambiamos la voz, ahí se nos complicó un poco, pero ahora también sí cantamos a veces en los carioques, y en lo que es guitarra es un poco más complicado, por eso estamos ahora repasando y aprendiendo un poco más a manejar la guitarra. Sí, es bueno, porque hay, usted como ve, los niños cantores, los jóvenes que también tocan la guitarra, realmente algunos tienen actitudes de buen oído, entonces ellos van a avanzar bastante y van a desarrollar en este tipo de actividad, que van a ser los futuros profesionales de Girón, en el ámbito local y nacional. Yo creo que con la formación de la Escuela de Arte y Oficio está encaminado, para que poco a poco vaya, siga avanzando, y siga con un nuevo, si hay una nueva estación, también continúe con los proyectos, vean que son buenos. Este proyecto concluye en diciembre, sin embargo, está en miras de que continúe para el próximo año, ya que si se conforma un grupo musical, se conforma un grupo de danza, esto tiene que continuar impulsándose por parte del GAT municipal.